Lo que le puedo decir así, en forma específica y con la verdad, es seguir los proyectos que se vinieron encaminando. No tiene por qué parar. Si bien es cierto, ha habido un cambio de actor, pero el escenario debe ser el mismo. Siempre apuntalando al beneficio de la población. Usted ha trabajado en la campaña, asumido también como primer regidor en todo caso. ¿Qué propuestas ha hecho durante la campaña el vacado alcalde y que usted lo va a asumir ahora? Bueno, mire, tenemos, como le dije, muchos retos. Tenemos, por ejemplo, el agua, que hoy por hoy es un tema no muy eficiente. Tenemos deficiencia en cuanto al servicio de agua. Y ello tenemos que, al menos a nivel de perfil, para buscar financiamiento en las entidades respectivas del Estado. ¿Hay otros más que tiene pendiente, que se va a ejecutar el avalúo para que ayude a su desarrollo o progreso? El mercado. El mercado es otro de nuestros proyectos que también está en la mirada de nosotros. Nos viene un paquete de 32 cuadras. El lago de San Miguel, que ya, el lago y saneamiento de San Miguel, que muy pronto debe ejecutarse. También hay algo ambicioso en cuanto a la parte de acceso, una carretera firmada, desde el puente de Chanao hasta Nuevo Continente. ¿Eso será por gestión? ¿Con recursos propios, qué tiene previsto, por ejemplo? Ahorita estamos ejecutando la plaza de armas. Tenemos también unas cuatro cuadras que unen desde la Fernando Belagón de Terri hacia el Colegio Miguel de San Martín, donde por ahí a diario, día y noche, transitan estudiantes, niños y, por supuesto, la misma población. Ahora seguro en la gestión usted va a tener bastante cuidado, conociendo el antecedente de la vacancia, ¿no? Por supuesto, mire, asumir un cargo como es de alcalde no es broma, es algo muy serio y de mucha responsabilidad. Y, por supuesto, cuando uno tiene asesores, ¿no?, que están con él, mano a mano, creo que se puede prevenir muchas cosas que, a la corta o a la larga, nos puede causar problemas. Estabaloso está conocido como una ciudad donde siempre se han vacado a sus alcaldes. Efectivamente, mire, en la gestión 2015-18, efectivamente, casi en la posterioridad de finalizar la gestión del alcalde anterior, fue vacado, ¿no?, bueno, por situaciones, creo que, bueno, ya la población conoce y se hizo un pago, así, ¿no?, a su empresa radial, y ello, pues, terminó en lo que todos conocemos una vacancia. Y en este caso de Jorge Luis Vázquez Velázquez, con quien iniciamos la gestión 2019-2022, también sucede lo mismo, claro, la vacancia, pero fue muy diferente. A simple rasgo le diría lo siguiente, ¿no? Esto nace cuando él propone, en sesión de consejo, recapturar o, este, como se dice, recoger un predio, un bien a favor del municipio, ¿verdad? Donde ahí lo adecuó, lo hizo, pues, este, lo puso en buenas condiciones para que funcionara lo que es el servicio de agua, y a un costado, en otro ambiente, hizo, gestionó un purificador de agua para brindar agua en bidones a los colegios de nuestro distrito. Pero, al parecer, este, después, él dejó el cargo y empezó todo el tema del juicio, el cual terminó en una primera instancia, obviamente se apeló, y esa primera instancia fue ratificada en segunda. Pero no es por peculado, no es por situaciones graves. ¿Qué hace ahora el exalcalde, el alcalde de Bacaventos? Porque le vimos también con usted andando. ¿Es algo como asesor, tal vez? No, no, todavía no tenemos, digamos, algo concreto. No, ¿para qué? La verdad, por delante, ¿no? Él es una persona muy preparada, ¿no? Tiene maestrías, y creo que otras instituciones lo van a requerir, y el trabajo creo que él va a tener. Ahora, si llegamos a acuerdos puntuales, obviamente, si se requieren los servicios, creo que no está, no es malo tenerlo, porque él, si bien es cierto, tiene una limitante, pero está habilitado para ejercer la función pública. ¿Usted lo podría contratar como asesor en todo caso? Vamos a ver las posibilidades, no está cerrado, pero por ahora, estamos, digamos, se puede decir un poco así, separado, ¿no? El que está asumiendo soy yo, yo en cambio a esta gestión, obviamente con el equipo de funcionarios, este equipo técnico que la municipalidad tiene. ¿Hay algunos que afirman que él mismo lo está direccionando ahora para continuar su gestión? No, totalmente falso, no, no es así. Si estuviera adentro, podría la posibilidad, pero no. Él ya está por viajar. ¿Usted es totalmente independiente, entonces? Por supuesto, sí, está por viajar, según lo que tenga conocimiento, porque no te voy a converso, pero sí, no, no, las posibilidades no están cerradas, porque yo valoro y reconozco que, gracias a él, a la amistad y a la cercanía que tenemos como paisanos, como amigos, yo estoy ahí, no, eso lo valoro y lo reconozco, pero de que él esté, digamos, dirigiendo o querer inmiscuirse en temas de la gestión, es absolutamente falso. Así es. ¿Su nombre completo? Bueno, yo soy el profesor Hamilton Johnny Chávez Santillán, natural de Cajamarca, de la provincia de Celendín. Hace poco estuve designado como directivo de la institución educativa que está en construcción, una infraestructura muy moderna, y por cuestiones de esta situación que ha pasado en la alcaldía, o la municipalidad, en todo caso, pues estoy estudiando la función, con mucha humildad y al servicio del pueblo. ¡Gracias!